Es surrealista. A mí me gusta mucho el surrealismo, pero estos surrealistas han llevado al extremo absolutamente surrealista. Yo creo que hay una serie de gente que se ha ido a vivir al país y nunca jamás. Y el problema no es las consecuencias en el corto, el problema es la imagen que se está dando fuera. Y para que tú seas alguien en el mundo, el mundo te tiene que tomar en serio. Y hay políticos en Cataluña que están consiguiendo que si fuera ellos a los que no se tomaran en serio, pues mira, sería su problema. Pero es que va a ser al Parlamento de Cataluña y al Gobierno al que no se van a tomar en serio. Y a la propia región, a la propia comunidad. Yo creo que están en una huida hacia ninguna parte. Desde luego no ha habido en ningún momento una historia democrática. En la que se planteen este tipo de cuestiones que son absolutamente fuera de sí. Y muy probablemente lo harán. Y serán capaces de establecer un reglamento y buscarán soluciones que poco a poco ven como se van quitando gente del medio a medida que se están dando cuenta de las gravísimas consecuencias que va a tener. Es una revolución de acomodados que la van a pagar y la están pagando los más humildes. Es indiscutible que es así.